Hola muy buenas bienvenidos una vez más al canal como habréis leído en el título y por lo que estáis viendo estamos en plena campaña de recolección de aceituna yo sé que no hace falta decirlo pero bueno yo lo digo por si por si alguien está un poco despistado pues hemos visto cómo acaba de vaciar el paraguas la aceituna en el remolque y nos vamos a ir para abajo y damos una vueltecilla que veáis qué tal se va dando el trabajo la finca en la que estamos hoy cogiendo aceituna es una finca de olivos de un pie de la variedad picual como veis la aceituna está madura tiene un color negro intenso y se desprende con facilidad del árbol aunque hay alguna como esta que se resiste un poco en este tipo de plantaciones llevamos a cabo la recolección de forma mecanizada con un paraguas los que nos veáis habitualmente nos habréis visto trabajar con él no sólo en la aceituna sino también utilizándolo en la recolección de la almendra y luego también tenemos aceituna a mano en parcelas de olivos de más de un pie pues como todo hijo de vecinos vamos organizándonos procurando cogerla en el momento justo de maduración la campaña de aceituna va desde últimos del mes de octubre que es cuando se empieza a coger la aceituna en verde hasta enero o febrero más o menos depende no sólo de la variedad sino también de la zona y del clima nosotros este año hemos empezado en diciembre llevamos casi dos semanas cogiendo aceituna igual puede parecer un poco pronto pero bueno ahora después entenderéis por qué aquí estáis viendo la pinza y la capacidad de la pinza será de unos 300 kilos más o menos este sistema de recolección es muy rápido y sencillo a ver como todo requiere práctica vale se coloca la pinza a la altura del tronco lo deja más o menos en el medio y después abre el paraguas y luego pues se va cerrando la pinza hasta que se ajusta el tronco del árbol ya veis que es fácil ahora lo vibra primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda depende tiene mucha si tiene poca aceituna pues igual con vibrar hacia un lado es más que suficiente y ya cuando acaba pues lo hace al revés primero abre la pinza luego recoge el paraguas y a por otro olivo por lo general pues va recorriendo una calle cogiendo olivos a izquierda y a derecha sé que lo vais a preguntar que si el paraguas tira bien la aceituna y os diré que sí y me diréis entonces por qué vais dando con la vara bueno pues voy a intentar explicaros por qué la aceituna se puede coger de tres maneras cuando la aceituna del árbol no está toda madura en ese caso habría que repasar los bolivos dos veces en una primera vuelta se cogerían las aceitunas que estuvieran maduras y en la segunda vuelta habría que ir a recoger las que estaban verdes y ahora están maduras así te ahorras los jornales de la vara sí si estudio el paraguas no hay problema pero si es de ajeno no sale a cuenta luego cuando la aceituna está totalmente madura pero para eso hay que esperar a que la campaña esté bastante avanzada el inconveniente pues que luego la mayor parte de la aceituna no la vamos a encontrar en el suelo así que también te ahorras la vara pero luego pagas el jornal recogiendo el suelo y cuando la aceituna está madura pero aún le cuesta un poco desprenderse del árbol es por eso que en este punto pues no encontramos aceituna casi caída en el suelo y además pasamos una sola vez que es como lo hacemos nosotros de ahí que vayamos dándole apoyo con la vara a las aceitunas que aún se sueltan peor a ver no es ni mejor ni peor nosotros lo hacemos así son tres las personas que trabajan fijas con nosotros todo el año no nos ahorramos jornales tampoco consideramos que perdamos dinero habrá quien piense que no tiene cuenta pero si hacéis las cuentas salen ya veis que el trabajo cunde y al día podemos cogernos siete u ocho mil kilos habiendo una poquita aceituna y Este año le hemos añadido al equipo de vibración unas pesas, unos 600 o 700 kilos Porque a pesar de que el tractor puede con el paraguas, es verdad que cabeceaba mucho Así lo que hemos hecho es quitar ese cabeceo También al estar más equilibrado el peso, hemos ganado maniobra en las ruedas de delante A las que también le hemos quitado el agua, así quitamos también peso al eje delantero Los tractores ya sabemos que al fin de cuentas están hechos para cargar peso atrás Pero no adelante El año pasado se dio bien, pero es verdad que este año se nos está dando mejor La experiencia es un grado y el tener el herrero en casa, un puntazo Y ya está, hasta aquí el vídeo Espero que os guste, que os sirva para coger ideas Ya veis que nosotros también vamos aprendiendo y como siempre buscando hacer un buen trabajo y que sea rentable Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios y si sois nuevos os animo a suscribiros Nos vemos, Ale, adiós ¡Gracias! 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 Gracias.